La duda. La duda, acaso, estímulo devora. A las señales, alerta e incertidumbres, sin razones y el corazón palpitante a veces ira, a veces desdén siempre en el ante desdicha. Caprichos, pasión, el corazón sin razón, sin gobierno vivo. Me gusta. La duda, sin duda, estímulo. Hasta en el ocaso. Cuando ya no esperamos las señales inciertas, nos parece que se nos para el corazón y no palpita la belleza con la luz más hermosa de los amaneceres. La duda, vacilación hermosa, cargada de sorpresa, de dicha y de desdichas, salvada por la busca repetida. Noche tras noche, la duda, el corazón que se desboca, que ansía, se gusta y se regusta. No lo tengo muy claro. Nada claro, supongo. Al nacer me obligaron a firmar un contrato con la vida rubricando en la muerte. Lo firmaron por mí. Y ellos ya están muertos. No. No. No.